El sindicato CESIF ha vuelto a denunciar un año más los problemas de climatización que existen en la residencia de mayores, algo que, según afirma, es la tónica general de cada año. En ese sentido, señala que el aire acondicionado es deficiente en plena estación estival con el consecuente aumento de las temperaturas y olas de calor y no funcionan algunos espacios y habitaciones con el consiguiente riesgo que ello supone de estrés térmico para los trabajadores y los mayores que residen en las instalaciones. Con fecha del 2 de mayo pasado, CESIF instó por escrito a la dirección del centro a que se realizara la pertinente supervisión del sistema de climatización para subsanar cualquier incidencia de cara a la estación veraniega y no incurrir en los problemas que se vienen sufriendo en años anteriores.